Las empresas toledanas van a recibir en estos meses la visita de los inspectores de trabajo. Vamos a pasar de unas 6.700 actuaciones a 5.888. Se marcan como objetivo combatir contra las infracciones más habituales en los últimos tiempos. El exceso de jornadas, el fraude en la contratación y contratos a tiempo parcial que están realizando jornadas superiores a las fijadas en el propio contrato. La hostelería y construcción son los sectores más infractores con los trabajadores. Esos son permanentes, hostelería y construcción son permanentes. Sí, es uno de los sectores donde más actuaciones se realizan. En estos últimos meses repunta el problema de riesgos laborales en las empresas. El aumento es del 15%. En prevención de regulares, puesto que hemos visto que son los sectores en los que quizá está habiendo una mayor influencia de infracciones. Desde la patronal no ven una menor inversión en recursos de riesgos laborales. Yo no creo que el hecho de que la crisis se haya dañado tanto a las empresas haya influido directamente o de una manera especial dentro de la prevención de riesgos laborales. Ha afectado a las empresas en su conjunto. Y fundamentalmente donde más ha afectado es en que no han podido contratar. Y fundamentalmente donde más ha afectado es que en los años de crisis 500.000 empresas han tenido que cerrar como consecuencia de padecer una crisis que además no generaron ellas. En cuanto a nivel de infracciones con respecto a otras provincias e incluso a nivel nacional, el jefe de inspección provincial avanza que estamos en cifras muy parecidas al resto de territorios.